Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. En la emisión musical de TV Azteca, un hecho que permanece en el plano del rumor. Según lo expresado por Alex Cafie, Belinda Funge como asesora en el programa La Voz Azteca quien además los productores le dieron un gran presupuesto para vestuario con el fin de tener contenta a la artista. El especialista en el mundo del espectáculo comentó que Belinda tiene autorizados cerca de 200 mil pesos por cada emisión para dicha función. Sin duda una tremenda lana. Alex Cafie no se detuvo ahí y explicó que al cantante Yair le comentaron que él debía llevar su propia ropa. Un tema que al parecer se le hizo una injusticia al periodista, quien no dudó en replicar que Belinda tiene carta abierta en cuanto a las prendas de marca. Belinda Funge como coach de La Voz Azteca, donde busca traer a los grandes talentos a su equipo con el fin de competir con fuerza contra los demás equipos. Recordemos que la última vez que se habló de la coach Belinda, fue cuando presumió su cambio de look al dejar su rizada cabellera atrás con el fin de dar paso a unas greñas más lacias. Belinda, quien asistió con Javier Díaz, mostró su melena larga con algunos detalles rubios y castaños, pero lo que acaparó las miradas fue su fleco, el cual hizo ver a la estrella completamente distinta. El nuevo estilo originó una avalancha de reacciones para la cantante Belinda, con usuarios que expresaron que se veía como una muñeca hermosa. Mientras que otros cibernautas la compararon con un ángel y hasta con una princesa. Suscríbete para más videos.